Llega julio y con ello llega el cobro del primer medio aguinaldo del año. Ahora, desde el show de la mañana salimos a ver. ¿Qué van a hacer los cordobeses con esa platita extra de este mes? ¿Va a alcanzar para invertir en algo? ¿O únicamente se van a tapar algunos baches? Lo vemos. Llega julio y llega el primer medio aguinaldo. ¿Este año en qué se va a gastar? Mirá, por ahora pagar deudas y las multas de la policía camionera. Pagar deudas. ¿No alcanza para darse un gusto? Espero que algún gusto me dé, pero no sé. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a pagar? Acomodando deudas. ¿No alcanza para invertir en algo? No, invertir, por lo pronto no. En la casa, en la hipoteca. Ponernos al día con las cuentas, básicamente no, no alcanza. ¿No alcanza para darse un gustito? Sí, pero muy básico. Y ahora para los chicos, para los hijos. ¿Regalos o para tapar cuentas? Y estamos divididos, pero por los chicos y también las cuentas. ¿Alcanza para darse un gustito? Ahora, en esta fecha nomás. Para la cocina. O sea, toda la plata va a invertir en la cocina, en un negocio. En un negocio de cocina. Todavía no sé, porque todavía no cobra, así que... Pero puede ser, puede llegar a ser. No, yo que era pilchera, ya no soy más nada. Porque no alcanza más, porque para gastos. No, tengo que mirar y me quedo con las ganas, porque no se puede. ¿Y en qué se va a usar este aguinaldo? Y realmente en compra a unas hábitos que hace tanto que los como. Eso ya es más que suficiente para darse un gusto. Para mí ya es un lujo. No, no, alcanza, gracias a Dios, alcanza para darse un paribus. ¿Cuál es el gustito que tenés pensado? Sí, comprarlo con la familia, mi hija y a mi mujer. Y hay que cuidar como oro, el aguinaldo. Yo tengo trabajo, así que... No hay aguinaldo. No hay aguinaldo. ¿Eh? Yo me compro un auto ahora, al fin de año. Eh, no, voy a seguir juntando. ¿Para qué? Para fin de año con el otro medio aguinaldo, comprarme una moto o un auto, estoy viendo. Así que es ahorrar hasta fin de año. Sí. Bueno, ¿y lo vas a pedir que te lo paguen o lo vas a cobrar todo junto a fin de año? Eh, sería mejor que me lo paguen todos. Es buena idea, ¿no? Si no lo gastamos. Sí. Eh, tapar baches. ¿Qué cuentas hay pendientes? Varias. ¿Impuestos, autos, cuotas? Impuestos, cuotas. No sabemos todavía. Bueno, ¿pero alcanza para darse un gustito o hay que pagar cuentas? Eh... la mayoría de la gente tiene que pagar cuentas. En comprarle un regalo a mi novia. Ah, ¿sí? ¿Alcanza? Sí, sí, sí. ¿Hay cuentas pendientes? No, sí, sí hay, pero bueno, nos dividimos. Deudas. Sin pagar la cuenta que no voy a gastar.